Tenemos un cerebro en el trasero. Ser vagos nos hace más inteligentes. Cocinar tuvo que ver con la evolución del Homo Sapiens Sapiens. De eso vamos a hablar hoy. Saludos a todos detrás de la cámara. Y bienvenidos al rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy tenemos varios temas que son teorías curiosas de la ciencia. Vamos a comenzar con la teoría del antropólogo Richard Graham. De la Universidad de Cambridge. Y también de la Universidad de Harvard. Él dice que hace 1.8 millones de años atrás. Nuestros antepasados inventaron la cocina. Cambiamos de alimentarnos como los otros depredadores del planeta Tierra. Y comenzamos a cazar, cocinar y comer. Así que el arte culinario comenzó para este antropólogo hace 1.8 millones de años. Debido a que ya lo que ingeríamos estaba hablando y se desmenuzaba en nuestra boca con facilidad. Ya los colmillos de Drácula, como él los llama, no eran necesarios. Y a través de los milenios nuestras bocas comenzaron a cambiar. Y a adaptarse a nuestros gustos culinarios. Evolucionando a lo que tenemos hoy día. Bueno, si él puede decir eso. Entonces usted y yo podemos decir que cuando nuestros antepasados descubrieron el chismorreo. O sea, cuando nos convertimos en chismosos parlantes. Nuestra boca y garganta evolucionó para especializarse en el arte de estar cacareando todo el día. El segundo tema que quiero discutir hoy con ustedes es un artículo científico que indica que el Homo Sapiens Sapiens, Usted y yo, debemos estar más tiempo haciendo nada. Sí, haciendo absolutamente nada. No estar haciendo ningún tipo de trabajo ni actividad. Así opina la socióloga Juliette Skor. Según varios profesionales de la salud mental, Estos episodios de no hacer nada promueven la creatividad, el desarrollo de nuevas ideas y la inteligencia. Para justificar esta postura, se dice que Newton descubrió las leyes de la gravedad de holgazán, haciendo nada, sentado debajo de un árbol de manzanas. Se dice también que Einstein se pasaba, como decimos, donde yo vivo, es Lembau, mirando las estrellas. Y que Arquímedes descubrió las leyes de cómo los objetos flotan, mientras descansaba en su bañera. No es dejar de trabajar para meterse a YouTube o en Facebook. No es ponerse a textear. No es irse a practicar un deporte. No es sentarse frente al televisor. No es ponerse a leer un libro. Tampoco es ir a dormir la siesta. Es sentarse a mirar el mar, las estrellas, un bello panorama. Relajarse oyendo música de relajación. Música de relajación. Y no de reggaetón. ¿Entendieron bien? Música de relajación. La disyuntiva o el conflicto con la sociedad productiva es que nos hace ver estos eventos como acciones o conductas no aceptables. Porque si nos ponemos a hacer nada, nos llaman vagos, nos llaman holgazanes, nos llaman perezosos. Nos dicen, ahí está un eslenbao o ese está daydreaming. Recuerdo que mi madre me decía, estás pensando en pajaritos preñados otra vez. Para que la sociedad acelerada en que vivimos, que solo piensa en productividad, acepte estos periodos de inactividad, muchos tienen que recurrir a decir que practican algún tipo de meditación. Hasta para justificarse a ellos mismos que van a estar improductivos. Las opiniones de los profesionales, no menciona si tocar un instrumento musical, promueve o es equivalente a este estado de hacer nada para estimular la creatividad. Naturalmente, de lo que estoy hablando le aplica a las personas productivas y no a las personas que son unos vagos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. La socióloga Juliette Skor dice que trabajamos mucho y que tenemos que buscar el tiempo para desacelerarnos y tener periodos de no hacer nada. Es curioso que en Corea del Sur se están pasando leyes en estos momentos para luchar en contra de la adicción al trabajo. Los surcoreanos se están dando cuenta que no tener periodos de ocio, de no hacer nada, es maligno para la salud mental y física y por ende para toda la sociedad coreana. El gobierno de Corea del Sur está bajando su horario laboral de 68 horas a la semana a 52 horas a la semana, pero todavía son 12 horas en exceso a las 40 horas semanales en países como Estados Unidos. En Corea del Sur también se van a hacer leyes para que sea obligatorio apagar las computadoras para que los empleados se vean obligados a descansar. Me tienen que excusar un momento. Regreso pronto. Ya estoy de vuelta. Para terminar esta charla voy a hablar de la noticia más curiosa y cito y traduzco el título de este artículo. Usted puede tener un segundo cerebro en su trasero y es más inteligente de lo que usted piensa. Resulta que científicos australianos hicieron público en la revista Neuroscience o Neurosciencia que existe un conglomerado de neuronas que actúan de forma independiente al cerebro que tenemos en nuestro cráneo, controlando funciones del intestino grueso hasta el esfíncter anal. Y lo voy a repetir, controlando funciones del intestino grueso hasta el esfíncter anal. Y espero que usted entienda de lo que estoy hablando. Como estas neuronas actúan independientemente, los científicos se refieren a ellas como nuestro segundo cerebro. Si ellos en realidad tienen la razón, es el primer cerebro porque se forma en el feto antes del cerebro que tenemos en nuestro cráneo. Los científicos todavía no saben qué otras funciones hacen estas neuronas. Y por eso es que dicen que no saben cuán inteligente es. Su descubrimiento surge estudiando el sistema digestivo de ratones de laboratorio. Como los ratones son mamíferos y nosotros también, entonces concluyen que nosotros, los homo sapiens, debemos tener estas neuronas también. Así que, no solo podemos tener otro cerebro en el trasero, sino también nos sentamos sobre él todos los días. Y yo me pregunto, si nuestro segundo cerebro nos puede oír. Oye, cerebrito, ¿te sientes bien? Ya llegamos otra vez al final de otra charla. Verifiquen todo lo que yo he dicho y formulen sus propias opiniones. Recuerden que nadie debe pensar por usted. Si no está suscrito, suscríbase. Así nos ayuda a crecer y a cumplir con las exigencias que nos imponen a nosotros, los comunicadores y creadores en estas plataformas. Comparta esta charla y me da un like. Y nos vemos pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Gracias!